24 de noviembre de 2018, River y Boca se preparan para jugar la final de la Copa Libertadores. A raíz del partido se suspenden casamientos, bautismos, fiestas de 15 y todo tipo de eventos. Inclusive a raíz del partido, se suspende el partido. El micro de la empresa Flecha que transporta al equipo visitante es atacado como en las películas de indios. Minutos más tarde los jugadores se dirigen a Los Arcos, pero a la clínica de Los Arcos. Se firma un pacto de caballeros para jugar al otro día. Exactamente el mismo día en el que queda sin efecto el pacto de caballeros. El presidente de la Comebol se junta con el presidente de River y el presidente de Boca y le dice que el presidente de la FIFA y el presidente de la nación dicen que hay que jugarlo cuanto antes. Porque en unos días vienen un montón de presidentes. La ministra dice, si podemos organizar un G20, ¿cómo no vamos a poder organizar un River-Boca? Es al revés, le dicen. Si podemos organizar un River-Boca, ¿cómo no vamos a poder organizar un G20? Empieza una serie de especulaciones. Se baraja jugar a puertas cerradas. Se baraja jugar en otro estadio. Se baraja jugar en un país vecino. Y de tanto barajar, terminan todos en el aeropuerto de barajas. Finalmente, el deseo del presidente de jugar con público visitante se hace realidad. Y son todos visitantes. Perfil. Un diario creíble. En un país increíble.